La vía Tucumán frente al cuartel de bomberos de San Miguelito fue escenario de un accidente de tránsito donde un busito pirata se estrelló contra un jersey, dejando como resultado el deceso de uno de sus pasajeros. Informes extraoficiales indican que el conductor del busito pirata perdió el control y del fuerte impacto uno de los pasajeros se salió del bus perdiendo la vida de manera instantánea. Vieron el trupicio ahí y ahora me estoy dando cuenta que dice que hubo un muerto. Lo único que sé, no sé más detalles hasta ahí. ¿Vive cercano al lugar? Sí, yo vivo aquí en la calle de atrás. ¿Y se escuchó bastante fuerte? Se escuchó un ruido por allá, sí. ¿Te dicen que es un busito pirata? Vale, yo creo que ahí hay un busito eso pirata. Pero no sé si tendría pasajeros ahí o cómo vendría el joven que manejaba. No sé cómo venía, qué situación venía. Muy rápido esta área y la velocidad y la carretera mojada. Sí, imagínense con este aguacerito y el piso mojado, eso es un jabón ahí. Ese desliza cualquiera, ese tipo anda así en alta siempre.